...asesor, por supuesto. Bueno, muy bien. A ver si trae algún escandalete. Gracias. Bueno, muy amable. Vamos a ver qué dice el asesor hoy. Ojalá no me nombre hoy, lagarto. Y si tiene algo de deporte, seguro que te escracha, pero no sé si tiene algo de deporte. Bueno, muy bien. Esto es lo que dice nuestro asesor. Guisardi, ya sabe usted el problema gigantesco que tiene el chocolate ballet con Telefe. Se lo pregunto, Guisardi. ¿Lo conoce? Sí, sé el problema. En una serie televisiva, se lo explico por las dudas, de ese canal, se injurió su figura de una manera muy cruel. Y esto generó que, tras la carta documento del ex arquero, el canal porteño eliminara ese fragmento que, a pesar de ello, todavía puede verse en las redes. Mire, Guisardi, esta es la novedad. Mañana viernes, Chocolate Ballet viaja a Buenos Aires para una mediación donde participarán las dos partes. Ballet dijo, no hay plata que me pague el daño. Estoy con tratamiento psicológico. Guisardi le envíe, por otro lado, a su producción, la cartita con los datos completos de esta disputa entre el ex arquero de la selección y el canal de las pelotas. Sí, hay un problema muy serio. Después lo vamos a explicar, un problema muy serio. A ver, problemitas en la UTA, Guisardi. Este organismo de representación gremial, que no es otra cosa más que una delegación local de la UTA nacional, ha desatado a nivel nacional una problemática. La UTA nacional ha planteado para febrero un paro de transporte si no se soluciona una deuda. Pero los locales han decidido hacer paro mañana. Según me dijo mi amigo El Chofer, hay un clima interno muy tenso porque temen que si siguen tan afuera de la órbita nacional, se ponga en juego la pérdida de la personería gremial. Eso por un lado. Por el otro, siguen o podrían seguir, Guisardi, los despidos por el famoso problema de los certificados truchos. En ambas empresas del transporte urbano de pasajeros en Córdoba, dicen que tienen alrededor de 50 casos listos para el voleo. ¿Qué vendría a ser el voleo para echarlo? Claro. El voleo significa... Sí. Recuerdo el tema de los certificados truchos de inasistencia, digamos, certificados médicos que no iban a laburar y cosas que se demostraron después que no estaban. Bueno. En la Universidad Nacional, dice el asesor, la tropa del actual rector está convencida que no tendrán problemas en las próximas elecciones. El acercamiento a Franja Morada y las charlas con Mestre y Schiaretti le permiten al hombre hasta ahora fuerte mantenerse en equilibrio. Claro, Guisardi, hasta que aparezca la tropa de agronomía o económica que son los que se vienen. Bueno, nada más que esto, bueno, medio pobre asesor en el día de hoy, medio pobre. Bueno, no hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos. Y los impuestos, todo el cual. Bueno, no hay nada tan cierto en el mundo como la muerte y los impuestos que los estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, Benjamín Franklin lo decía. Así que ya había impuesto, mirá vos. Claro. Bueno, muy bien. Bienvenidos.